En 2014, era difícil imaginar que en el lugar del campo de pruebas de tanques se crearía un centro de pruebas y certificación para la innovadora tecnología de transporte de Unitsky Stream Technologies. Gracias a la idea de ingeniería del diseñador general Anatoly Unitsky, en ocho años se creó algo, que las corporaciones modernas más grandes del siglo XXI no son capaces de hacer. Al comienzo del camino, él y un pequeño grupo de sus seguidores comenzaron el primer trabajo en la transformación del campo de pruebas de tanques NPT, un centro para probar y demostrar la tecnología U.S. en Bielorrusia. En 2015, al apoyo del proyecto se unió el ecosistema social y de inversión de riesgo en Universidad de San Juan. Gracias. 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 Now confirmen, si todo está bien con el sonido porque a mí me parece que hay algún problema técnico, por favor firmen si todo está bien con el sonido, porque a mí me parece que hay algún problema técnico por favor firmen si todo está bien con el sonido, porque a mí me parece que hay algún problema vale, ahora no debería ser ningún problema, lo encontré donde tenía un problemón hola, hola, ya veo a los que ya se han conectado por YouTube tengo el teléfono para fijar la comunicación con vosotros porque estamos transmitiendo por una parte desde una plataforma que se llama Mirapolis y está conectada con YouTube y así tengo que revisar ambas plataformas para poder conversar con vosotros y aquí ya veo los saludos de Charly Riviera, saludos Charly, Karina H, saludos Karina Eliseo nos está saludando desde Brasil, hola Eliseo Charly decía que no se escuchaba, ahora si está bien Charly por favor confirma ajá, sí, ya veo, muchísimas gracias, Trinidad, saludos Trinidad sí, ya eliminé el eco, parece que ahora todo está bien ay, México, saludos México todos los países que están conectados os doy bienvenida también doy la bienvenida para todos los que nos verán en la grabación tenemos socios en varios países, en muchos países en realidad nuestra comunidad está colaborando con más de 180 países y en especial aquí yo con vosotros desde España, desde Barcelona hablando en español a propósito para dar la información a toda la gente de habla hispana hoy finalizamos prácticamente el mes de abril, es la última presentación de este mes y desde Skyward Community os estamos felicitando que llegamos a una frontera así diría, ¿no? muy importante me llamo Ana Dorosh, soy social líder de Skyward Community desde 2020 ahora soy community manager de la comunidad nuestra para la gente de habla hispana, para todos los países nuestra empresa Skyward Community está en expansión están creando nuevos departamentos para poder trabajar mejor y con más resultado entonces os invito a participar en nuestras redes sociales que luego os comentaré dónde son si aún no están conectados también soy coach certificada de Skyward Community colaboro por el programa de referidos también soy experto y speaker de los webinars y presentaciones aquí, aquí por el Mirápolis no veo a ninguna persona pero veo a muchas personas en YouTube entonces amigos, aquí nos está saludando Trinidad desde USA hasta USA fíjense, dos continentes me están saludando al tercer continente eso me encanta que trabajamos con tantos continentes unimos no solo países sino también continentes genial aviso que realmente esta presentación que voy a hacer hoy será como si fuera casi última así que doy sobre la tecnología más adelante van a haber cambios tenemos otros socios más excelentes speakers que también llevan las presentaciones y os van a dar la información en este horario para los próximos meses ahora no tengo acordado el horario puede ser que realizaré un webinar por mes depende de cómo vosotros desidáis también si me comentan que los webinars que estoy presentando os parecen muy informativos y buenos podría seguir con estos webs pero también llevo otros eventos que estamos haciendo por Telegram que estamos haciendo por Instagram y ahí os invito a participar activamente pero el día de hoy os he preparado una información sobre los avances para los socios que están conectados continuamente es importante seguir estas noticias que están apareciendo y para los socios que de vez en cuando están buscando la información es muy bueno también orientado a todo el público entonces en general en estas presentaciones estamos comentando sobre la tecnología de transporte de hilos innovador es un sistema de transporte que está buscando cubrir las necesidades las necesidades de solucionar los problemas en varios países como estos que voy a nombrar ahora a mí me gustaría también saber si queréis comentar que esta de los problemas que voy a comentar ahora cuál problema es más presente en el lugar donde estáis viviendo porque sabemos depende de la población donde estamos se afecta en mayor o menor grado un u otro problema entonces si estamos hablando sobre la falta de las infraestructuras de transporte aquí podemos hablar sobre los países que tienen las infraestructuras desarrolladas y también los países que no las tienen los países que tienen las infraestructuras desarrolladas ya no pueden dar el servicio suficiente para la población entonces caemos en los problemas de los atascos pues averías y diferentes problemas de tráfico y en otros países donde no están desarrolladas las infraestructuras entonces ahí casi los problemas son los mismos pero claro cuando no hay carreteras aún más se nota el problema de la seguridad en la carretera sí comenten comenten en chat yo estoy controlando los chats para también conversar con nosotros y ver cómo cómo reaccionáis a estos problemas en comunidad social es un problema en su mayor parte representado en los países desarrollados en las ciudades grandes donde no podemos ya soportar los ruidos y es un problema muy grave en el webinar anterior lo he comentado sobre este problema porque hay unas estadísticas que asustan realmente y la primera causa de esta de incomodidad social es el ruido producido por el transporte imagínense vale 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 ya veo los comentarios gracias por apoyo que alguna Trinidad comentaba que no se ve ahora todo confirmado que todo está correcto entonces las molestias de ruido por el transporte en mayor caso sí y la población está luchando la gente luchando para combatir este problema pero poca cosa que pueden hacer porque la industria de transporte no hace mucho caso en realidad sí entonces luego vamos a anotar el tema sobre sobrecarga de rutas de transporte aquí tenemos la imagen de los puertos que son supercargados están siempre supercargados llegan las naves y no hay tiempo como decir bien ordenado para cargar descargar las naveras porque todo es una cola sin fin de productos que están trayendo de unos a otros países pero también la sobrecarga de rutas de transporte está presente en las carreteras depende de en qué país estás viviendo en qué lugar estás residiendo por ejemplo yo vivo en Barcelona es una ciudad turística pero también es una ciudad industrial y aquí tenemos los camiones 24 horas en las carreteras y yo sé y luego podemos observar que en las carreteras hay un horario especial cuando los camiones no pueden transitar imaginen cómo se afecta entonces hay ciertas regularizaciones porque también esto es una gran molestia para muchos luego hay otro problema que son daños por intervención humana aquí hablamos que construyendo las vías construyendo nuevas carreteras lo que estamos haciendo es destruir todo lo que ha creado la naturaleza estamos tirando así literalmente el suelo fértil destruimos también las viviendas de los residentes de estas tierras así los animales etc etc y luego también hay casos cuando incluso destruyen las montañas las montañas y se cambian los lechos de los ríos entonces las consecuencias en realidad pueden ser muy graves y en algunos países ya se han notado y básicamente ¿por qué? ¿por qué queremos movernos? no podemos estar en un lugar si tenemos que movernos tenemos que alimentarnos etc etc y esta tecnología de transporte actual que estamos usando actualmente ya entendemos que pierde su actualidad y en mayor caso afecta negativamente sobre el medio ambiente de nuestros países también aquí pues anotamos sobre contaminación medioambiental aquí ¿qué es lo que está pasando? respiración limpia yo quisiera decir es la que deseo pero no puedo ahora respirar bien en la ciudad las ciudades están contaminadas contaminadas y aparte a veces se hace un daño grave puntual cuando están transportando en estas imágenes con combustible lo que pues mata literalmente la naturaleza y el problema con la con el que está luchando todo todo el mundo toda la humanidad es alto consumo de energía una vez estábamos muy felices por inventar la energía y cómo conseguirla y ahora pues pensamos en cómo podemos reducir el consumo para no afectar tanto como se afecta ahora otra vez a nuestra capa de ozono y medio ambiente así que vuestras respuestas por favor qué tipo de problemas pensáis que es más grave que afecta más en nuestros países a mí me gustaría saber la geografía si es muy interesante porque realmente si yo pongo estos problemas sobre el mapa de donde estoy residiendo en Europa son todos estos problemas están presentes y uno peor que otro no podemos ya dar valoración me parece adecuada entonces Anatoly Junitsky es el ingeniero de Nuevo Mundo como ahora lo reconocen es el ingeniero inventor que desarrolló el sistema de transporte totalmente amigable con el medio ambiente y también el sistema que ayuda a solucionar todos estos problemas cuando introducimos su sistema de transporte en la actualidad es un científico inventor una persona brillante ingeniero excelente y no sé él no la verdad que es lo conozco en persona y es muy sincero parece muy simple pero realmente entendemos que lo que ha construido todo lo que está creando es una excelencia los inventos excelentes entonces ha desarrollado más de 200 artículos científicos 20 monografías más de 150 inventos y es creador de este sistema de transporte también tiene otro proyecto donde está ofreciendo desarrollo de un sistema de transporte espacial y geoespacial y ha sido jefe de dos proyectos de ONU en 1998 y 2002 y también es miembro de Federación de Cosmonáutica de la URSS gracias a él gracias a su visión ahora podemos hablar de que los problemas presentes en diferentes países y los hechos que hemos hecho y todos los problemas que hemos creado se pueden solucionar y se pueden mejorar aquí quiero leer un comentario que comentó Karina desde Ecuador gracias Karina aquí las afectaciones a la salud van directo al sistema nervioso central por los atascos el ruido el aire muy contaminado al final todo se acumula y se enferma de manera general sí exactamente tenemos nuestro planeta enfermo actualmente no sólo un humano sí que sufre todo el medio ambiente todo sistema de flora y fauna nuestro aquí así que Anatoly Junitsky dice que el transporte terrestre es necesario en el transporte terrestre es necesario minimizar opresión del medio ambiente y de su destrucción y a través de sus inventos nos está ofreciendo las soluciones hoy no voy a hablar mucho sobre la misma tecnología pero voy a hablar sobre algunos avances y datos importantes que están pasando en los últimos días y porque realmente la información hay mucha cada día nos están llegando y llegando artículos y artículos desde diferentes recursos de nuestros internos y también de los externos que también os comentaré por lo tanto sobre el sistema de transporte como tal tenemos otros webinars y os invito a visitar aquellos pero enfocaré hoy sobre los hechos más importantes y las noticias que son de estos días nuestro posicionamiento como compañía como skyward community ahora se suena así como está escrito es un sistema de emprendimiento social y en inglés van a encontrar tal como dice aquí es un concepto desarrollado y ya creado por nosotros mismos por los que estamos colaborando con la compañía entonces ahora nos van a conocer en todo el mundo exactamente por estos nombres por estas palabras un ecosistema de emprendimiento social y nosotros skyward community estamos colaborando con unitsky stream technologies es la empresa que ha creado anatolio unitsky con su equipo con su familia y unitsky stream technologies es la empresa de ingeniería que diseña construye certifica todo el sistema de transporte de hilos y la oficina se encuentra en Minsk en Bielorrusia ya que el anatolio nitsky mismo también es bielorruso es ingeniero bielorruso luego os enseño estas diapositivas estas fotografías cuando pude yo visitar el año pasado la sede central saben estas emociones son increíbles cuando vienes a la compañía a la que perteneces sí porque todos los socios que están apoyando la tecnología apoyando el proyecto son copropietarios entonces en una parte todo lo que estaba observando yo sabía que pertenece a mí también así que os transmito esta energía y quiero que sentáis también los que ya sois miembros de nuestra comunidad este orgullo por pertenecer a un proyecto tan grande como lo es y también visité las plantas de producción en esta placa dice que la calle donde está la oficina central esta misma se encuentra en la calle ferrocarril 33 y nuestra gente de la comunidad dicen no será una coincidencia sería raro entonces seguimos luego sabemos que en Marina Gorka este es un polígono donde se encuentra todo el complejo necesario para realizar las pruebas y certificaciones de transporte las pruebas y ocupa 36 hectáreas luego estas son las plantas de producción incluso pueden visitar las páginas web de esta planta ver qué maquinaria están usando la maquinaria de punta más en general en Unis Kistering Technologies y las plantas de producción trabajan más de 800 empleados que son ingenieros un capital social laboral muy importante que está colaborando con la compañía y aquí los socios que hemos podido visitar el centro aquí os estamos saludando porque entramos dentro por supuesto dentro no se permite ni grabar ni hacer las fotos nos retiraron los dispositivos móviles y nada más podemos recordar de memoria cómo hemos estado dentro pero claro gracias a la información en internet podemos leer sobre la compañía y recordar pero claro sin falta ver todo lo que está dentro siempre es muy interesante además nos enseñaron toda la maquinaria explicaron para qué sirve cada máquina qué turnos hacen cada hace cada máquina porque sabemos que en la industria si se compra una maquinaria la maquinaria debe trabajar non-stop ya que es una maquinaria cara y para retornar los fondos gastados la empresa debe gestionar muy bien funcionamiento de la planta los que están los que están enterados sobre cómo funcionan las industrias las fábricas creo que comprenden de lo que estoy hablando y pueden ponerme un like en youtube si entienden lo que hablo aquí ya también nos está saludando muchísimas gracias a todos los que están saludando otro centro de pruebas y certificación tenemos en Emiratos Árabes Unidos ahí son un poquito menos 28 hectáreas en vez de 36 pero no obstante es un territorio enorme y muy grande y se encuentra sobre un territorio muy importante aquí a propósito os pongo esta fotografía porque dice sobre qué territorio se encuentra el parque nuestro sobre el territorio de un instituto americano Charger Research Technology and Innovation Park sobre este parque y esta es una colaboración desde 2008 entonces son hoy perdónenme 2010 18 son 5 años que permanecemos en este centro y como pueden observar llegamos a obtener unos resultados muy importantes y las pruebas tren eléctrico que se mueve sobre el paso elevado a lo largo de los raíles de hilos de alta resistencia este es nuestro transporte bueno ahora ahora tenéis diferentes nombres más adelante también anotaré algunos que realmente no son los trenes como tal habituales sí porque se mueven sobre el suelo nunca van a rodar por el pavimento sobre el suelo ya que la tecnología está creada a propósito para ir sobre el suelo y es un criterio clave donde tenemos la diferencia de todos los sistemas de transporte y lo que marca la eficiencia de este transporte aquí incluso si fijan en otros webinars entonces hablamos de que gracias a elevar el transporte a rodar sobre el suelo se reduce significativamente el gasto de las energías o de otro tipo de combustible cualquiera en general en nuestro caso son los coches trenes eléctricos con las ruedas de acero la filosofía de Unisky Stream Technologies es que el transporte debe ser la solución a una amplia gama de problemas y no la fuente como lo es ahora lamentablemente y el propósito es hacer servicio para transporte de pasajeros y también para transporte de cargas mercancías también contamos con modelos para de transporte de alta velocidad de hasta 500 kilómetros por hora y actualmente que ha pasado la tecnología el año pasado ha obtenido primer certificado en Emiratos Árabes Unidos hablo del certificado de Emiratos Árabes Unidos para que no piensen que es el primer del todo ya que la compañía sacó otros certificados en Bielorrusia anteriormente sí pero cada certificado que está sacando la compañía tiene su función en Emiratos Árabes Unidos cuando aprobaron la certificación significó que la tecnología puede funcionar en todos los países del mundo incluso Europa incluso estados y otros continentes es homologado como si fuera homologado para usar para funcionar en todos los países aquí nos están saludando desde Bogotá saludos Bogotá Colombia está saludando excelente guarden sus también preguntas y me pueden mandar así algunos corazones durante la presentación a mí me gustaría entender las reacciones cómo os parece la información que estoy ofreciendo entonces otros certificados que obtuvo la compañía bueno en este certificado en especial se habla sobre la certificación de la vía de 400 metros y es la vía donde ahora todas las todas las personas que llegan hay para que pueden hacer la prueba un viaje de prueba en el transporte del futuro como decimos sí aunque ya es de la actualidad una vez certificada la vía ya pueden todas las personas usar este transporte porque ya está aprobado por todos los criterios de seguridad de lo que es más importante y luego los criterios técnicos sí luego también han obtenido el certificado de las normas ambientales de gestión y protección laboral han obtenido aquí está el certificado de hecho todos los certificados pueden comprobar en las páginas web nuestras en vuestros despachos o en las páginas de la empresa desarrolladora y ahora USKY transporte inicia la certificación de cuarta vía de pruebas es una vía muy especial la hemos esperado por mucho tiempo esta ya tiene no 400 metros sino 2400 metros entonces en esta vía vamos a poder certificar demostrar el potencial de la tecnología en cuanto a velocidad de 150 kilómetros por hora el transporte urbano el que lo está desarrollando la compañía para que pueda lograr esta velocidad tan importante y ya una parte de la vía número 4 está certificada y falta alcanzar a certificar el resto de esto hablaré un poquito más adelante luego lo más importante saber que la empresa de desarrollo de transporte está reconocida como la organización científica si pueden comentarme ayudarme con la información si habéis encontrado alguna vez en vuestras vidas una compañía de tecnología de industria cualquiera que tenga un reconocimiento como una organización científica a mí me gustaría saber tal vez no estoy enterada de todas las empresas pero refiero en el ramo de transporte en especial si y este es certificado muy importante por supuesto es lo que da un más muy importante para el currículum de la compañía si y reconocimiento a nivel internacional aparte cada año la compañía presenta la auditoría financiera es una auditoría que están realizando desde primer día y en estos informes cualquiera persona puede observar la información cómo se evalúa la compañía durante cada año esta información también está presente en todos los recursos abiertos están sacando unas preguntas las voy a responder más tarde ya veo vuestras preguntas gracias y ahora pronto que esperamos en Bielorrusia este año muy especial ya hemos notado en los principios del año antes del comienzo del año también que el año 2023 va a ser muy especial para nuestro proyecto porque ya van a concluir el primer proyecto específico en Bielorrusia esto ya 100% y esperando concluir otros otros hechos primero entonces pronto en Bielorrusia estamos esperando que este transporte tan bonito que aquí está aún dibujado en proyección sí para visualizar pero en la otra imagen nos demostraré algo más entonces este transporte se llama U-Light y es está creado para usar en diferentes recintos como pues lugares donde se usan kayak golf senderismo hacen pesca o esquí y es un modelo que tiene un apartamento apartado especial para cargar de diferente equipaje es para seis personas es muy ligerito súper ligero nada más pues pesa miren en vacío 500 kilos y en bruto 950 y tiene una velocidad de 30 kilómetros por hora y aquí para la gente que le gusta entre comillas los teleféricos pueden imaginar un teleférico que llegue a 330 kilómetros por hora voy a dudar y entonces este transporte van a usar en primer proyecto que se implementa ya en Bielorrusia aquí está coljado en esta estación ahora esta estación tiene totalmente diferente ya es totalmente diferente porque ya está bien realizada diseñada esta foto está tomada de del enero y ahora estamos ya en abril tengo otras fotos pero no los he colocado por aquí entonces en general en el mes del mayo como más tardar en junio ya van a lanzar primera primer coche este para usar en un recinto donde hay muchos lugares para pesca en general estamos hablando sobre Marina Gorka sobre Bielorrusia donde hay eco parque que pueden visitar las personas reservar su estancia si quieren descansar porque es un lugar para también pasar fin de semana o algún tiempo en naturaleza y ahí donde los amantes de pesca van a poder usar este transporte para desplazarse por el territorio del parque porque el parque es muy grande cuenten que son 36 hectáreas por ahí hay bastante las distancias son bastante largas en general la compañía tiene una alta gama de material rodante para diferentes tipos de carga para diferentes tipos de usos para usar sobre diferentes tipos de las vías que tenemos diferentes vías también no solo un único modelo de la vía como sería en caso de transporte ferroviario actual en todo el mundo hay nada más un tipo de raíz y un tipo de vía en nuestra compañía tenemos tres tipos de vías y para cada vía tenemos diferentes tipos de transporte desarrollados porque son los que tienen diferente velocidad y capacidad de pasajeros os invito a estudiar también la información en la página de la empresa desarrolladora de Unitsky Stream Technologies os ofrezco aquí código QR para que puedan leerlo y visitar la página hoja de ruta de desarrollo de los proyectos específicos porque os estoy invitando a aprender esta información por tan simple hecho de que muchas personas nos están preguntando en eso casi cada día la pregunta de mil y cuando veremos el proyecto construido en mi país entonces aquí cuando aprendan de la hoja de ruta ya sabrán cuánto tiempo demora implementación de un proyecto de transporte y claro aquí están hablando ya en el momento de ya cuando firmado el contrato ya hay pagos necesarios para todos los trabajos estos imaginen y calculen es imposible realizar implementación de un proyecto en seis meses de tal grado lo que desearía creo que desearía muchas mucha gente pero aquí os invitan a aprender qué etapas son y cuánto tiempo demora más o menos cada etapa y aquí se menciona sobre que también el proyecto nuestro tiene sus etapas de desarrollo en la página web de la empresa desarrolladora pueden aprender cómo se desarrollaba la tecnología desde cero desde el año 2004 2006 UNISC Stream Technologies es un centro que está de mucha atracción la verdad aquí estáis observando ahora el parque de Sharjá ya con la vía certificada con el módulo de transporte certificado el que está en el que están ofreciendo hacer el paseo para toda la gente que lo visite y en esta información estamos ofreciendo pensar que toda la gente y de verdad llegan muchas delegaciones de diferentes institutos y academias la gente los estudiantes que están aprendiendo nuevas profesiones visitan el parque para conocer esta experiencia y también para escribir los trabajos importantes científicos basados en esta información así también para pensar en qué profesión elegir para su futuro y disfrutar de su trabajo muchos jóvenes que están visitando también visitan mucha gente empresaria y la gente de diferentes países de hecho en esta fotografía si fijan están hablando que es una delegación de la India de India llegando a Emiratos para conocer sobre nueva tecnología nos parece excelente este dato imaginen en nuestros países está instalado el parque tecnológico como uno de los que tenemos nosotros y llegan delegaciones de otros países y otros continentes para visitar la tecnología es interesante ¿no? es excelente yo sentiría mucho orgullo por mi país espero que vosotras también colaboración que hay sobre el proyecto de transporte nuestro está desarrollándose en diferentes países sí nos gusta anotar que para los países de América Latina el primer paso firme e importante llegó El Salvador una delegación importante visitó el parque esto fue en el año pasado el enero del año pasado ha pasado un año un poco más donde vinieron a conocer la tecnología y llevaron la información entonces a su gobierno y ahora ya hay primer documento que han realizado sobre el estudio y probabilidad y diferentes ofertas como pueden hacer implementación del proyecto de transporte en su país y está bajo departamento de dirección de Sonsonate el departamento presidencial toda esta información la pueden encontrar en nuestras páginas y ampliar con los socios que tal vez os están ofreciendo información apoyar con ellos o con las páginas nuestras o conmigo que al final de la presentación os doy mis datos como pueden contactar entonces aquí hablamos sobre integración del complejo de UST con el ferrocarril del pacífico ya yo sé que mucha gente de américa latina conoce sobre este grandioso grandísimo proyecto imagínense que podemos también colaborar en este proyecto excelente hay muchos acuerdos por todos los países estos unos que son de los más grandes como un acuerdo una firma de memorándum con indonesia se firmó Oleg Zaretsky en el foro visitando Oleg Zaretsky es nuestro viajero por el mundo persona importante gerente de UST transport en Dubai entonces él está viajando por Europa por diferentes continentes a de visita a diferentes conferencias y para realizar diferentes presentaciones y acuerdos de hecho hay una noticia que va a salir de aquí a mañana que he visto en las noticias pero no pude preparar la información lo siento es muy rápido llega todo y no siempre hay momento para juntar toda la que está llegando ahora hablando de desarrollo lo que estamos haciendo y vamos ya hacia la recta final y es el propósito que queremos ver muy pronto todos es la puesta en marcha de la vía de 2400 metros en Sharjá ya sabemos que la vía está ya está acabada ya tenemos 2400 metros de la vía tensada colocada sobre el suelo todo bajo la supervisión de Anatoly Junitsky aquí mismo realizaron este levantamiento de estas estructuras tan grandes imagínense cómo es este trabajo que nunca en ninguna otra en ningún otro momento en ningún otro país en ningún otro lugar nunca se realizaron jamás este tipo de trabajos es por la primera vez en la industria de transporte en la historia de humanidad que se levantó una vía de 2400 metros sobre el suelo y la operación se ha realizado con éxito total ahora lo que estamos esperando es que el transporte que ya ha llegado a Emiratos se colocará en general aquí podemos tener también los datos muy interesantes sobre esta vía que está diseñada para transportar material rodante de hasta 60 toneladas y lo que permitirá a moverse con total seguridad a un bus de 25 plazas y este bus puede llegar a montar trenes con una capacidad de 75 personas creo que aquí hay un dato mal indicado lo verificaré porque recuerdo del dato de 250 personas tal vez es el potencial pero en esta vía puede llegar a 75 sí correcto y también podrá llevar un con una capacidad de 25 toneladas es otro modelo de transporte que se va a colocarse para realizar la certificación también en Emiratos Árabes Unidos pero para su transporte de mercancías y en general todos los modelos que ahora vamos a certificar son los modelos de la quinta generación lo que quiere decir que la compañía ya ha desarrollado cuatro generaciones esta ya es la quinta con mayores con mayor tipo de implementaciones ya con las mejoras realizadas y introducidas en la tecnología actual y este exactamente es el U-Bot que ya ha llegado a Emiratos Árabes Unidos ya tenemos los videos colgados también en nuestras redes sociales y como pueden observar aquí una persona entra tranquilamente con no importa de qué altura es la persona es a entrar como si fuera en un autobús sí lo mismo porque el otro modelo que es de que lo vimos anteriormente ahí no puedes estar a toda altura sino entrar para sentarse directamente y hasta más bajito es y pues a la espera que colgen este opot y ya nos demuestren la velocidad de 150 kilómetros por hora y que disfrutemos de esta tecnología y demostraremos a todo el mundo que la tecnología de transporte de hilos es la tecnología que realmente revoluciona el mundo ofre y ya puede estar implementada en todos los países con total seguridad de hecho si hablamos sobre los costos es mucho más barato en cuanto a implementación también en cuanto a los tiempos de montar una vía es más rápido y con los beneficios importantes para medio ambiente y la salud humana y como decimos todo inicia con una persona y todo comienza con la relación entre las personas que están unidas en una comunidad aquí estamos hablando de todos nosotros todos nosotros juntos desde 2014 hasta el día de hoy estamos colaborando algunos miembros se han unido en las etapas tempranas otros en las etapas medianas unos otros miembros ahora recién en la etapa final se van a unirse y desde 2014 desde cero 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 no hubo nada solo hubieron solo habían los dibujos ingenieros de de esta tecnología algunas maquetas donde él estaba demostrando cómo funciona la tecnología pero no hubo ningún parque tecnológico ni uno ni otro ni vías ni plantas ni módulos reales de la tecnología a escala 1 1 y con unión de nuestra comunidad con todo lo que estamos haciendo durante estos años logramos estos hechos todo lo que logramos son nuestros logros de la comunidad de cada persona que está contribuyendo y el 10 de mayo ya estamos esperando a pasar a la etapa decimoquinta esperamos que ya no habrá ningún tipo de aplazo y ya pasaremos con total seguridad a la etapa decimoquinta y vamos a ir ya más línea directa como nunca porque el 13 de abril esta fue la fecha previamente anunciada pero dieron más plazo para los miembros de la comunidad a tomar acción y hacer mejor capital posible en estos días aquí os estoy enseñando que al día de hoy son 12 días que están faltando para hacer el paso a la etapa decimoquinta y es un dato muy importante para todas las personas que aún quieren adquirir sus paquetes con unos descuentos más interesantes y además aplicar cupones que están regalando ahora por el hecho de paso a la etapa decimoquinta como un plan de agradecimiento para todos los socios que estaban apoyando durante todo el tiempo la tecnología y el proyecto a los socios que están colaborando por el plan de referidos también les están haciendo llegar una importante un agradecimiento muy importante en subir la remuneración referencial hasta 20 y os doy una noticia que ha llegado hoy exactamente 28 de abril que está abierta la promoción Face of the future los socios que conocen sobre esta oferta ya saben de qué estamos hablando es la oferta estrella de nuestra compañía con un descuento de 1 90 un descuento muy alto consiguen no sólo el paquete no sólo las participaciones de la compañía sino también un holograma que se colocará en el museo de Tecnoparque en Bielorrusia ya hay en función algunos hologramas y yo más de una vez los socios que me conocen desde hace tiempo siempre expreso mi deseo de ver muchísimas hologramas de la comunidad de América Latina de todos los países que habla hispana porque cuando estamos haciendo un holograma ahí aparecemos nosotros nuestras fotos y también el país de donde somos entonces así podemos identificar qué países más apoyaron al proyecto y qué países más ricos serán la verdad y comentario adicional es que como recién comento que vamos a realizar el paso a la etapa décimo quinta cuando cambiamos de etapa recordad que las condiciones se cambian los descuentos no van a ser los mismos se reducen entonces igual será para la oferta feces o de future en futuro o también se llama esta promo rostros del futuro ahora podemos adquirir nuestros paquetes por 1.90 más adelante pues ya no garantizamos este descuento hablando de la oportunidad de viajar a los parques tecnológicos os invito a fijar en esta información ahora todos los que desean visitar los parques tecnológicos tienen que estar muy atentos actualmente aún he sacado esta información hoy hay plazas para visitar el parque tecnológico en Bielorrusia son 114 plazas disponibles se reservan una plaza a los socios para visitar el parque y la compañía ofrece estas condiciones descritas en esta descripción no voy a leer pero creo que es muy importante que lo sepan quería demostrarles una diapositiva más pero veo que se me ha ido lo siento entonces acuerdan que pueden tener esta oportunidad entren conozcan las condiciones que tienen que cumplir para hacer la reserva y ya tenés su plaza asegurada para visitar el parque tecnológico en Emiratos Árabes Unidos ahora no hay plazas actualmente pero hay supuesto supuesto que más adelante también van a abrir más plazas vamos a ver cuando nos lleguen las noticias ahora de momento invitamos para Bielorrusia a todos de hecho aquí os demuestro algunos de los viajes que realizamos los socios esta es la foto de Emiratos Árabes Unidos que realizamos en enero con los socios ahora ya tenemos casi un meme en nuestra comunidad en las redes que estamos hablando con los socios porque al ver esta foto algunos dicen que hay aquí falta bandera de tal país decimos pues ven y levanta tu bandera sí entonces que vengan y que levanten sus banderas en este en estos parques aquí también estamos en el parque de Charchá en el fondo tenemos la estación de anclaje nueva recién construida para prueba de transporte o pot de 25 plazas la foto tomada en febrero y hablando de parque bielorruso ahí fui yo en el año pasado el verano aquí hay una foto con nuestras socias en fondo con un transporte nuestro también y aquí os demuestro la planta importante donde están trabajando sobre desarrollo de el producto que se llama humus el proyecto que se llama Uterra entonces Anatolio Junitsky desarrolló un sistema también de cómo crear un humus un fertilizante muy potente y nosotros cuando estuvimos ahí hay un restaurante en territorio del parque y nos estaban ofreciendo toda la fruta verdura incluso pan que estaba hecho de los productos que pudieron cosechar en el mismo eco parque imaginen con uso de este humus muy interesante incluso la miel hay abejas ahí sí y la miel lo habíamos comido o tomado y diferente tipo de mermeladas hay de todo ahora muy importante hay cuando estamos en la etapa décimo quinta ya tenemos los primeros miembros del club premium sí la empresa ha decidido crear un club premium SVC premium club ahí van a poder estar por supuesto los miembros que tienen o cumplidas unas condiciones especiales de sus aportes al proyecto importantes esta información pueden leer también en la página nuestra aquí os he puesto el nombre de la página si no la recordáis pero espero que sí que todos los que estáis presentes aquí conocen cómo entrar acceder a su despacho entonces os invito a visitar vuestros despachos a conocer las condiciones y tal vez uno de vosotros ya está formando el club premium entonces toda la gente del club premium van a poder visitar los parques tecnológicos y no solo los parques tecnológicos sino los centros estratégicamente significativos del proyecto aquí tal cual como dicen en las condiciones van a poder tener descuentos exclusivos van a poder tener acceso prioritario a propuestas de inversión para nuestros nuevos socios van a tener también información con acceso prioritario sobre desarrollo del transporte y otros proyectos de Unisky String Technologies Skyward Community y también van a poder participar en las reuniones cerradas con las primeras personas de la empresa en formato pregunta respuesta entonces hay muchas ventajas e incluso hay oportunidad de poder recibir la invitación al club premium para los socios aquí anoto que al club premium no pueden entrar ninguna persona de fuera o sea que no esté socio de Skyward Community es un club premium cerrado para los socios Skyward Community no se puede comprar entrada a este club no se puede obtener como una suscripción si